Las pruebas para las oposiciones al Cuerpo de Maestros de Castilla y León se celebrarán el 22 de junio de este año. Se convocarán 1.026 plazas, 103 reservadas para personas con discapacidad y estarán divididas en 7 especialidades. Con este número de plazas se alcanzará una tasa de interinidad del 8% para el Cuerpo de Maestros en Castilla y León. El director general de Recursos Humanos, Jesús Hurtado, ha anunciado la distribución territorial de las pruebas. En Soria tendréis Audición y Lenguaje, Palencia Educación Física, Salamanca Educación Infantil, Burgos Educación Primaria, León Lengua Extranjera Inglés, Ávila Música y Valladolid Pedagogía Terapéutica. El proceso selectivo cuenta con dos pruebas eliminatorias. La primera parte, una prueba escrita de un supuesto práctico y la segunda de un tema que elige el aspirante entre tres, que es lo que marcaba la modificación del Real Decreto del año pasado. Y luego tiene dos pruebas, una presentación de una programación didáctica y una preparación y luego presentación al Tribunal de la Unidad. Y lo mismo con las fases de concurso y oposición. Ya se aplicó el año pasado para beneficiar en lo posible a aquellos que tienen experiencia la ponderación del 60% de la fase de oposición y 40% de la fase de concurso. También se convocarán 30 plazas del Cuerpo de Inspectores cuya prueba aún está por determinar, en este caso en Zamora. Los lugares concretos de celebración y la fecha del concurso oposición se publicarán en la primera quincena de febrero, así como la composición de los tribunales opositores, que se darán a conocer antes de Semana Santa.